La matriz de la mente, las relaciones de objeto y el diálogo psicoanalítico, Tomás Obtener. La posición depresiva y el nacimiento del sujeto histórico. Las posiciones esquizoparanoide y depresivo son la conceptualización hecha por Klein de dos organizaciones psicológicas que generan esferas características de vivencias o estados de ser. No se deja atrás la posición esquizoparanoide en el umbral de la posición depresiva, más bien se establece con mayor o menor éxito una relación dialéctica entre las dos, una relación en la que cada estado crea, preserva y niega al otro, exactamente como hacen la mente consciente e inconsciente en el modelo topográfico de Freud. La interpretación de la posición depresiva que se presenta en este capítulo se funda en ideas aportadas por Klein, pero va sustancialmente más allá de lo que está explícito en sus escritos. Melanie Klein se interesaba sobre todo por los contenidos mentales y el resultado fue que dejó relativamente sin explorar las implicaciones de su teoría para una concepción psicoanalítica de estados de ser fundamentales. La transición a la posición depresiva tal como se estudió en el capítulo anterior, la posición esquizoparanoide es un modo impersonal y automático de generar vivencias. El peligro y la seguridad se manejan haciendo discontinuas las vivencias, mediante la decisión y colocando en otra persona aspectos inaceptables o en peligro del ser, mediante la identificación proyectiva. La posición esquizoparanoide entraña un estado de ser no reflexivo, nuestros pensamientos y sentimientos son sucesos que simplemente ocurren. La posición depresiva comprende una esfera de vivencias completamente distinta de las que integran la posición esquizoparanoide. La entrada en la posición depresiva supone un avance psicológico monumental, el concepto de una línea de desarrollo. No recoge adecuadamente la naturaleza no lineal del cambio que se produce, ni tampoco es análogo a la resolución de un rompecabezas, con lo que se crea, de manera lenta pero segura, un conjunto a partir de la suma de las partes, como en la concepción del globo del desarrollo primario del yo a partir de los núcleos del yo. Se podría extraer de la física una analogía más adecuada, acumulación de elementos y condiciones que conducen a la consecución de una masa crítica, momento en que un nuevo estado, fundado sobre el que le precedió, pero cualitativamente diferente, surge de una forma que no podía preverse examinando la suma de los ingredientes. Si bien la transición entre esos dos modos o posiciones tienen cualidades de salto cuántico, no hay que perder de vista que las dos son procesos y no entidades estáticas. Resulta por consiguiente engañoso hablar de la consecución de la posición depresiva. Sería más exacto decir que se ha comenzado a funcionar en cierta medida en el modo de la posición depresiva, sin perder de vista que ese modo sufre un desarrollo continuo a lo largo de la vida, y que el funcionamiento de ese modo siempre presupone el funcionamiento simultáneo en el modo de la posición esquizoparanoide. Desde una perspectiva kleiniana, tal como la elaborada por Bion, el proceso psicológico interpersonal de la identificación proyectiva es uno de los vehículos principales, en asociación con la madurez psicofisiológica y el predominio de las buenas vivencias, para realizar el paso de la posición esquizoparanoide a la posición depresiva. El mundo objetal del bebé en la posición esquizoparanoide consiste en objetos parciales que actúan recíprocamente de acuerdo con líneas predeterminadas por los dos grandes códigos pulsionales. Las vivencias completas, a no ser que las modifique el proceso de la identificación proyectiva, simplemente confirmarán los conceptos previos polarizados de peligro absoluto y serena seguridad. La identificación proyectiva permite una salida del sistema, inicialmente cerrado, de la realidad psíquica del bebé. La interacción con la madre que constituye la identificación proyectiva hace posible que el bebé modifique sus preconceptos pulsionales, es decir, que aprenda de sus experiencias. En un niño, la presunción no reflexiva del rechazo sádico de la madre puede moderarse gracias al proceso de contención materna. El objeto idealizado sufre modificaciones similares. Buenas vivencias y maduración no explican por completo la transformación de los objetos parciales. Es la modificación cualitativa de la receptividad del bebé y del sistema generador de significados, que se produce en la interacción que constituye la identificación proyectiva, lo que hace posible que el bebé distinga las nuevas vivencias de las que había estado previendo. Los kleinianos invocan una combinación de factores de maduración y vivencias concretas, para explicar la integración de los objetos parciales buenos y malos. Entre los factores de maduración figuran una disminución de la identidad, de las mociones pulsionales y un despliegue de capacidades cognitivas, incluida la memoria y la estabilización de la capacidad para la prueba de realidad. Con esos cambios de maduración como base, la integración de los objetos parciales y de las partes del cel, se hace posible cuando predominan las buenas vivencias. Las vivencias satisfactorias con los objetos refuerzan los sentimientos del bebé de amor y ligazón con los objetos internos buenos y disminuye sus temores a los objetos malos. Al suceder eso, ya no es necesario expulsar contundentemente a los objetos malos mediante la proyección e identificación proyectivas. El resultado es una disminución de la ansiedad persecutoria. Ya no es necesario mantener el objeto bueno tan completamente separado emocionalmente del malo y gradualmente, a medida que el proceso avanza, aspectos buenos y malos del cel y objetos parciales buenos y malos pueden vivenciarse como cualidades distintas de un único objeto total y de un solo cel también total. El desarrollo de la subjetividad En el proceso que va desde la relación de objeto parcial a la de objeto total y de las vivencias del cel, extendido a las vivencias de continuidad del cel, el bebé se hace humano y potencialmente humanitario. Al tratar de entender la transformación cualitativa de las vivencias que son posibles en la posición depresiva, resulta sorprendente la variedad de avances en el desarrollo que subyace en esta metamorfosis, como por ejemplo, la mayor capacidad para la diferenciación cel-objeto, el desarrollo de la capacidad para la formación de símbolos y el aumento de las capacidades para la modulación afectiva, memoria y prueba de realidad. Ningún avance en el desarrollo explica por sí solo el cambio en el estado del ser, del bebé, que vamos a describir. Desgraciadamente no es posible tratar el desarrollo total sin considerar las partes separadamente, creando por ello la ilusión de que una parte lleva a otra de manera secuencial. En realidad cada aspecto del desarrollo crea las condiciones necesarias para la aparición de los otros. Comenzaré con un análisis del desarrollo de la subjetividad o vivencia de yoidad, que es concominante con la diferenciación entre símbolo y simbolizado. En la posición esquizoparanoide veíamos que el símbolo y lo simbolizado eran emocionalmente intercambiables, lo que llevaba a una inmediatez vivencial manifestada en la extrema concreción del pensamiento. En caer en la trampa de lo evidente y en la calidad alucinatoria de las vivencias, incluida su transferencia. El símbolo es lo que ese símbolo representa. En el umbral de la posición depresiva, la madurez de la organización psicológica del bebé ha llegado al punto en que resulta posible un cambio estructural. Cuando símbolo y simbolizado se hacen distinguibles, un sentido de yoidad llena el espacio entre símbolo y simbolizado. Ese yo es el intérprete de los propios símbolos, el mediador entre los propios pensamientos y aquello sobre lo que uno está pensando. El intermediario entre el cel y la propia vivencia sensorial. Cabría preguntar si el sentido de yoidad hace posible la diferenciación entre símbolo y simbolizado, o si esta diferenciación permite la aparición de un sentido de yoidad. Yo consideraría que ambas cosas son verdad, cada una hace posible la otra, pero ninguna es su causa en un sentido lineal. En el momento en el que el bebé es capaz de vivenciarse como intérprete de sus percepciones, nace el bebé como sujeto. Toda vivencia a partir de ese punto es una creación personal, a no ser que se produzca una regresión ulterior. En la posición esquizoparanoide, todo es lo que es. Por ejemplo, los acontecimientos hablan por sí mismos, mientras que en la posición depresiva nada es sencillamente lo que parece ser. Los acontecimientos no tienen significado intrínseco. En la posición depresiva, un suceso es lo que uno hace de él. Su importancia depende de la interpretación que se le dé. No hay que perder de vista que el estado psicológico de ser que se acaba de describir, siempre coexiste con la posición esquizoparanoide en donde las percepciones se vivencian como cosas en sí. Cuando el bebé se convierte en sujeto que interpreta, puede proyectar por primera vez su estado mental en la percepción que tiene del otro y considerar la posibilidad de que los demás tengan sentimientos y pensamientos de una manera prácticamente igual a la suya. La conciencia de la posibilidad de que otra persona sea sujeto a la par, que objeto, crea las condiciones en las que el bebé puede sentir preocupación por el otro. Cuando el bebé es capaz de sentir preocupación por otro como persona completa y separada, es decir, como ser humano, empieza también a ser capaz de sentir culpa y deseos de reparar. Es posible que le duela haber herido a otra persona, en la realidad y en la fantasía, y en gran medida que esté en condiciones de distinguir entre daño real e imaginario. Existen importantes diferencias entre las vivencias de destructividad y restitución en la posición esquizoparanoide y en la posición depresiva. En la primera, el objeto de la propia agresión es un objeto impersonal que no se advierte que tenga sentimientos ni subjetividad. Porque el bebé mismo está desprovisto de subjetividad. La posición esquizoparanoide es un estado mágico en el que no es necesario preocuparse por la destrucción del enemigo, ya que se es omnipotentemente capaz de volver a crear lo que se ha destruido si así se desea. Desde la perspectiva que proporciona el conocimiento del estado vivencial que caracteriza la posición esquizoparanoide, resulta posible entender por qué la principal ansiedad de esa posición no es el temor a la muerte, sino el temor a la aniquilación. No se puede morir si no se es sabido. Las sillas no mueren ni se les hace daño, se les estropea o se les destruye. En la posición esquizoparanoide no existe una historia inmutable creada intrasubjetivamente y conservada en la memoria subjetiva. En lugar de morir, se desaparece sin dejar rastro. Una muerte al final de una vida, por el contrario, es al mismo tiempo más y menos absoluta. Es menos absoluta porque una persona puede prever que continuará existiendo en las personas en las que haya influido vivencias compartidas o los símbolos creados por esa persona e interpretados por otra para reflejar su individualidad. Paradójicamente, la idea de la muerte desde el punto de vista de la posición esquizoparanoide es menos absoluta que el contexto de la posición depresiva. En la posición esquizoparanoide, la ausencia nunca es permanente. Siempre existe la posibilidad de la recreación omnipotente del objeto ausente. Mientras que la principal ansiedad de la posición esquizoparanoide es el temor de la aniquilación, la de la posición depresiva es el temor a la pérdida del objeto. El objeto perdido se vivencia como ser humano completo y separado, que se tiene miedo de haber alejado, dañado o matado. El duelo es la elaboración de la ansiedad depresiva. La depresión y la enfermedad maníaco-depresiva son formaciones patológicas generadas en respuesta a la ansiedad depresiva. La defensa maníaca contra la ansiedad depresiva se analizará más adelante en este capítulo. El manejo del peligro en la posición depresiva La objetividad, ausencia de reflexión del self en la posición esquizoparanoide, explica el modo de dominar el peligro que se utiliza en ese estado de ser. En un mundo de cosas en sí, incluido el self como objeto, no es posible conseguir la seguridad mediante un entendimiento o compromiso en el que dos o más partes, sujetos, sufren cambios, intrasubjetivamente con el fin de lograr la paz. En un reino de objetos, en cuanto opuestos a sujetos, la seguridad se obtiene mediante cambios cuantitativos y transformaciones mágicas de todo o nada. Se logra la seguridad en relación con el peligro interno, trasladándolo mágicamente fuera de uno mismo. Nos protegemos contra objetos persecutorios mediante la adquisición de una mayor cantidad de objetos buenos. Protegemos un aspecto en peligro, en peligro del self, mediante la transformación mágica de otra persona en depositaria de ese aspecto del self, protegiéndonos en la forma de otro con quien se mantiene una conexión de identidad, identificación proyectiva. La renuncia a la omnipotencia en la posición depresiva está íntegramente conectada con el establecimiento de la separación entre el objeto y uno mismo. Solo cuando no se puede crear o transformar mágicamente el objeto, existe algo o alguien que no es uno mismo. Si existe alguien que no soy yo, a quien no puedo crear, controlar y transformar, también surjo yo como persona separada. En la renuncia a la omnipotencia, lo real se crea como una entidad separada de los propios pensamientos. Desde el punto de vista de la transformación de símbolos, lo simbolizado, el referente de mis pensamientos en lo real, queda libre por vez primera del símbolo que yo creo, mis pensamientos y sentimientos sobre aquello que percibo. Quedamos libres del reino, de la cosa en sí. La envidia y los celos La distinción entre la envidia y los celos proporciona referentes vivenciales concretos para el estudio que acaba de hacerse sobre la relación entre posición esquizoparanoide y depresiva. Para Klein, la envidia es una de las manifestaciones más importantes de la pulsión de muerte. Como fenómeno de la posición esquizoparanoide, la envidia es una relación de objeto parcial en la que se odia al objeto porque tiene lo que uno siente que no tiene y necesita desesperadamente. Se desea robar al objeto la posesión envidia y echar a perder lo que no se puede robar. Durante la psicoterapia de un paciente con graves trastornos, la terapeuta quedó embarazada. La paciente, señora W, negó afablemente que tuviera algún sentimiento sobre su embarazo, pero empezó a aterrorizarle la posibilidad de encontrar un feto, consecuencia de un aborto, en cada retrete que se disponía a utilizar. Durante ese mismo periodo, a la señora W se le hizo insoportable comprar en almacenes porque solo podía adquirir unos cuantos artículos, dejando tantas cosas en la tienda que lo poco que era capaz de comprar le parecía una burla de sí misma y necesitaba hacer un gran esfuerzo para no robar. El deseo inconsciente de la enferma de conservar para sí la totalidad de la terapeuta desembocó en una intensa envidia inconsciente. El bebé de esa última. Y secundariamente de la terapeuta por tener el bebé. La paciente quería inconscientemente matar al bebé porque poseía lo que la paciente deseaba. La señora W además deseaba estropear la envidiada posesión del bebé y de la terapeuta. La envidia es una relación de objeto parcial entre dos personas, mientras que los celos se entienden como un fenómeno de la posición depresiva basada en la relación de objeto total entre tres personas. Los celos son una manifestación del deseo del individuo de ser amado, como siente que otra persona, el objeto de los celos, es amada por una tercera persona. Implica un grado de empatía con la otra persona, poniéndose en el lugar del objeto de los celos sin perderse uno mismo en el otro. La envidia no es solo odio al objeto por la posesión de lo bueno, sino también aborrecimiento de lo bueno mismo, porque el poseedor y lo poseído son emocionalmente equivalentes. Los celos son un estado mucho más complejo, esencialmente un conjunto de sentimientos de amor ambivalente, que conlleva ira por la exclusión de una relación amorosa. Se desea amar y ser amado, pero sintiéndose excluido de esa vivencia por otra persona, a la que se siente disfrutando de esa relación amorosa en lugar de uno mismo. Los celos se fundan sobre una serie de acomodos deseo-temor, concebidos en gran parte para resolver problemas de ambivalencia. Uno no se atreve a entablar una relación amorosa, y sin embargo lo hace de forma vicaria mediante la identificación con el objeto de los celos. Uno no se atreve a odiar directamente al objeto del amor, y odia en su lugar a un objeto desplazado, el objeto de los celos. Se teme la fantaseada capacidad destructiva de la excitación sexual, y se regula gracias a la utilización de un intermediario. Se disfrazan los deseos bolleurísticos violentamente intrusos, con el sentimiento que uno se ha visto forzado a ocupar la posición de observador muy interesado. En los celos, esos deseos y temores son sentimientos creados por un sujeto. Los propios sentimientos son potencialmente vivenciables como nuestros, incluso aunque nos esforcemos con gran vigor por repudiarlos mediante la represión, la proyección, el rechazo, el desplazamiento o la identificación proyectiva. Después de haber descrito esquemáticamente la envidia y los celos como si fueran estados de sentimientos separables, es importante hacer hincapié en que esas emociones representan extremos coexistentes de un único gradiente, permaneciendo siempre en una relación mutua jerárquica. Ni la envidia ni los celos se encuentran en forma pura. Cada estado psicológico en el que esos sentimientos desempeñan un papel, deben entenderse en relación con una interacción de esas dos formas de relación. Para un próximo audio, la creación de la historia.